Y otra creativa, Yasmina Esquivel reitera proyecto para validar la participación de elementos de la Marina en actividades civiles. La ministra de la Suprema Corte detalló que tomó la decisión luego de las observaciones de sus compañeros. En el proyecto original, Esquivel planteaba que la participación de las Fuerzas Armadas no implica per se desempeñar en cualquier momento actividades de mando civiles.